Nací en San Carlos Centro, en mi propio periodo de Estado de los Uchón. Este año cumplo 29 años de casilla de mi tradición de la Andesina. Hay un equipo que se conformó hace unos años atrás. Este equipo realmente me orgullció en el mismo tiempo una cantidad de gente que fue resumando, una cantidad de gente joven que se fue contramatiendo y sumando a alternativas. Esta gente, esta alternativa de equipo, fue quien decidió democráticamente que yo sea el candidato de intendente por el partido de la candidatura de San Carlos. Vengo trabajando ya hace varios años en el consejo, mi segundo mandato termina este año. Y he visto pasar muchísimas oportunidades que se desaprovecharon o que desaprovecharon los departamentos ejecutivos. Oportunidades que hubiesen significado que San Carlos vuelva a ser San Carlos limpio, tranquilo, jugante y productivo al que estábamos acostumbrados. Los sancarinos creo que somos muy conscientes que si lo comparamos con la localidad de vecina que estamos estancados en el tiempo, pero que es momento de darle una experiencia inicial y imponer toda la energía para el área industrial y que no sea únicamente tema de campaña cada dos años en este momento. necesitamos que la juventud se involucre, que se intervice, que tenga las opciones laborales para poder quedarse en San Carlos y que no tenga que migrar a las otras ciudades. Creo que desde la alternativa lo que estamos demostrando con una cantidad de estrategias de jóvenes que han ingresado y que se acoplan aquí. Soy el partidario de que la medicina y la política pueden elegirle a mano en estos ocho años, por favor, personalmente, que se puedan hacer las dos voces. Si bien, creo que los sancarinos estamos acostumbrados a una política metrógrata en donde siempre fue una sola persona que ha dado la orden, ha dirigido la ciudad. Creo que estamos haciendo este momento para dar el patacazo, dar el gran cambio de la política sancarlina, más convencido de todo con el gran equipo de trabajo que tengo, que tengo, sin viento, y quiten llenar el movimiento de gente. Por supuesto, bueno, nuestro gran gobierno ya cambiaron todos los candidatos a las masajales, simplemente quiero cuarentena, que creo que son, si bien se volvió en el mercado, uno es Quimienta. Si bien los gobiernos que han estado a través del municipio han hecho la entrevista, nosotros nos vamos a comprometer a que cómo se continúe el plan o el programa de avista municipal. Pero también vamos a trabajar con provincia para que los planes provinciales, y si mal, en caso de planes nacionales, también vengan a sancarlos. Como dijo una vez, uno de los puntos también es el programa de avista, y también otro de los puntos que en nuestras reuniones de trabajo tienen mucho que ver, es la formación de un plan de tierra municipal. Con respecto al planteamiento urbano, uno de los temas de suma importancia, el que todo el mundo reclama es refunción de estar, el área de la plaza. Vemos que el área de la plaza regularmente no tiene vida. Uno de los ítems muy importantes para los concejales que estamos acá en actividad, dos concejales que me conté con varios que están mucho en el partido, que venimos peleando constantemente con el plan de ordenamiento territorial. Es inviable que San Carlos, en el año 2023, no tenga un plan de ordenamiento territorial. No se sepa para dónde tiene que extenderse San Carlos. Y que haya pelea entre el municipio y la comuna, perdón, y el Poder Legislativo, para poder sancionar, y que se pretenda que se hagan excepciones, excepciones, excepciones. Nosotros nos vamos a comprometer, cuando lleguemos al gobierno, es acercarnos con el Poder Legislativo y sacarnos de la vela de la presa por todo. Este tema es muy importante. También, otro de los temas de suma importancia hoy, es el tránsito de sanación de transporte. Viene siendo un reclamo de larga data, la construcción de una camina de óvulos, por ejemplo. Hay una ordenanza municipal que está relacionada al cuerpo de inspectores y nunca se llevó a cabo. Vemos que día a día hay prácticamente un accidente por día o día por medio. Eso es por la falta de importancia que le dan a este tema. Por respecto a la seguridad, tenemos un centro de monitoreo con, supuestamente, alrededor de esas cámaras. Creo que hay que darle agilidad al trabajo de ese sector, que obviamente la fundamental es prevención, de los vecinos, que cada vez que hay un servicio, nunca desde el municipio se se entrega a la cama. Creo que eso hay que hacer un estado, hay que trabajar coordinadamente con la policía y automáticamente, y en su punto de vista, tiene que tener los medios de lo aportecido. Por respecto a lo que hay en desarrollo económico, dan para impulsar las instalaciones de industrias y también completar el proyecto de centro comercial de subambiente. La idea es de agilizar también la administración municipal. Hay reclamos de las horas sobre esos cargos para que haya una oficina municipal en ese sector. También nos vamos a prevolucionar para que haya concursos para ingresar al municipio, que no sea a Amadeo o no, no sea a Cielo. Por respecto a lo que es inclusión social, infancia, cobre, gestor, mayor, género y libertad, vamos a reorganizar el área de promoción y desarrollo municipal. Es inviable que una municipalidad como San Carlos Centro no tenga, o que lo tenga, un trabajo conjunto o no deje trabajar al equipo de atención de violencia familiar. Vamos a trabajar en programas para observación de infancia, entre los transgresistas, el gabinete cobre y el consejo de la industria mayor. También la reacción del área de género de igualdad. Tenemos un tren de gobierno, tenemos un equipo de trabajo que va a trabajar inalzablemente para la ciudad que se vive, una ciudad sostenible, productiva y moderna. Somos conscientes que este proyecto, nosotros, no vamos a poder llevarlo de ahí a mí. Por eso hoy pedimos a todos los que nos acompañan para poder construir y crear su equipo. Desde el nombre de la Universidad de San Carlos Centro, quiero agradecer a todos los que están acá por el apoyo y la confianza brindada. Muchas gracias.